Música 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 Buenas noches, estamos en visión de esta manera. A ver, si en este momento yo quiero que se los saludo, los saludo especialmente para el señor Mario, como siempre venimos a los eventos del Grupo Tucán, y por supuesto no podía faltar mi compañero Nanchi. Saludos especialmente para ti compañero que siempre está con los mejores eventos de tu secretaria. Como siempre agradeciendo, agradeciendo la asistencia de la empresa. Los invitamos a que tomen su pareja y vamos a la pista a seguir bailando, seguir estudiando, y vamos a la pista a seguir bailando, y vamos a la pista a seguir bailando esta noche. Grupo Tucán, no lo sé, 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 no lo sé. inmediato con la pista a seguir bailando, no lo sé, no lo sé, no lo sé. guarueba que siempre está con la pista a ella, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, vine a recibir bailando Música 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 Música